Hola mis amigos en este vídeo les traigo un top de 3 shaders gama baja para Minecraft P1.18 y 1.18.1 para dispositivos Android gama baja los shaders estarán en la descripción del vídeo y bueno espero que les guste y les funcione a todos deja tu like y suscríbete y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!